Música 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 Ok, seguimos con más ¿Cómo ven a la playa? ¿Para que se atravese todo así? ¿La dijo? Parece que se vio en la condia Y parece que se vio en esa camola En la plaza de la monja rompía Bailando cumbia, bailando cumbia Recuerdo que hay en la melodía El ritmo que llevaba en la cultura Recuerdo que baila en la pobresía ¡Qué sabrosura! 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 ¡Gracias! 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 Lo sé, se con unlimited se hacen aquí y la luz, pero... Digo...